¡Hola a todos! ¡Bienvenidos al backstage de Soy Luna! Tenemos una gran sorpresa el día de hoy. Dos visitas muy especiales. A ver si ustedes ahí vienen. No, no te puedo creer. ¿De qué se trata? A ver si ustedes ahí vienen. ¿De qué se trata? Ustedes no sé si han visto esta película. Dos actrices que yo amo. Es que lo que estoy viendo es algo... ¡Hola! ¡Qué increíble! Son dos estrellas mundiales. ¡Gracias! ¡Carson! ¡Camelón! Van a estar participando de Soy Luna. ¡Camelón! Estamos súper contentos de recibirlas aquí en Argentina. ¡Camelón! ¡Camelón! Las hago con todo mi corazón. ¡Camelón! 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 ¡Hola! ¡Camelón! 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 Soy Luna. Amo Soy Luna. Lista. Soy, soy, soy. Hola. Perfecto. ¿Qué van a hacer? Van a cantar y bailar algunas canciones de Descendientes con nosotros. Lista. Música, por favor. ¿Ustedes la saben la coreografía? La sabe completa. Porque yo no la sé muy bien. Arranca. Pedazos. Es como algo así. A ver, ¿cómo es? Ah, la saben. Perfecto. Entonces, ¿cómo es? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Va a salir algo muy bonito. Sí. Ok, ready. Y ahora entran en tu campo Camero de Sofía Carso. Bienvenidas, chicas, al Shaman Roller. Muchas gracias, ¿cómo están? Qué rico verlos de nuevo. Corte, corte, chicas. Corte. Bueno, pues terminamos el día de hoy. Estamos súper, súper contentos y muy agradecidos de poder tener aquí a dos estrellas. La pasamos increíble. Vamos a despedir a este backstage. Así que los queremos. Nos vemos. Besos, ustedes. Bye. Hasta la próxima. Bye. 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 Gracias por ver el video.